Al Día es presentado por Productos Marca El Mexicano. Día tras día, tradición que continúa. Gracias por continuar con nosotros aquí en Al Día desde la Feria de San Mateo. Vénganse para acá y disfrute porque la feria está abierta hoy, mañana y el domingo. Cerrando este domingo con el Día Hispano y el superconcierto de los fugitivos, Mariano Barba, los Bionics y mucho más. Y bueno, les mencionaba al principio del programa que es muy importante que sepamos cómo defendernos en caso de que seamos víctimas de un ataque. Estoy hablando de la defensa personal y quiero que conozcan a Dani Villalobos. Ella es de Impact Bay Area Self-Defense de la ciudad de Oakland y nos habla sobre las clases que ellos ofrecen y hasta nos dan una demostración. Vamos a verlo. Bueno amigos, es muy importante que todos sepamos técnicas de defensa personal en caso que nos encontremos en situaciones en las cuales necesitemos usarlas. Estoy hablando de situaciones como robos, intentos de violación, intentos de secuestro y bueno, ojalá nunca nos encontremos en esas situaciones, pero en caso de que lo hagamos, pues es importante estar preparados. Para eso hay organizaciones como Impact Bay Area Self-Defense. Ellos están ubicados en la ciudad de Oakland y ofrecen este tipo de servicios. Me encuentro con Dani Villalobos para que nos cuente de qué manera ellos enseñan estas técnicas. Bienvenida. Muchas gracias. A ver, cuéntanos. Impact Bay Area es una organización que trabaja y promueve la defensa personal, seguridad personal y prevención de violencia. Enseñamos a jóvenes, a adolescentes y a adultos, a hombres y mujeres, a usar su cuerpo a 100% poder, usando las partes más duras de nuestro cuerpo contra las partes más suaves del agresor. Ok. ¿De qué manera lo hacen ustedes? ¿Cómo son las clases? ¿Cuántas clases son? Enseñamos una introducción que hacemos aquí en Sports Basement, en la calle Bryant, en San Francisco. También enseñamos clases básicas que toman 24 horas para cumplir y dura tres o cuatro días. A ese punto, la información que les hemos dado ya está dentro del cuerpo. Y luego tenemos estudiantes que han regresado 10, 20 años después de la clase que tuvieron un asalto e inmediatamente el cuerpo pudo entrar y reaccionar. Ok. Bueno, eso es muy importante. Ya con este tiempo, con las clases que ustedes determinan que son suficientes, es lo necesario para que el cuerpo se recuerde de esto y lo puede utilizar cuando sea necesario. Estamos hablando, como tú bien lo mencionas, sea 10, 20 años de acá. Me contabas que hay estudiantes que han reportado que les ha pasado eso. Sí, que pueden inmediatamente entrar al entrenamiento que ya estaba dentro del cuerpo cuando tomaron, al fin de esta clase. Claro que sí. Es como que nuestro cuerpo, nuestros músculos pueden recordarlo de inmediato. Y comentábamos también que es como aprender a andar en bicicleta, que es algo que nunca se te olvida, así pasen años que no lo hagas, pues tu cuerpo siempre se recuerda y sabe cómo reaccionar. Exactamente. Ok, bueno, y sé que ustedes tienen más de 30 años de experiencia enseñando a muchas personas. Tú lo mencionaste desde niños, me imagino que mujeres son la mayoría, hombres también. Y te quería preguntar, ¿tienen que estar en buena condición física, estar así como que ir al gimnasio y todo eso? No, queremos enseñar para el cuerpo que tiene usted ahorita y hoy, poder usar las partes más fuertes de nuestro cuerpo contra las partes más suaves y más delicadas del agresor. Ok, y muy importante que sé que los golpes, los que dan, los que se están defendiendo son verdaderos. Entonces los instructores están bien cubiertos, bien protegidos. Explícame un poquito al respecto. Usamos a instructores acolchados para poder usar las técnicas a 100% poder. O sea, es una manera de pelear contra el temor, contra el miedo, contra las dudas que uno tiene en sí mismo cuando está en una situación así. Y así, mejor agravar esa información al cuerpo. Ok, utilizando nuestra propia adrenalina. ¿Qué te parece si damos una breve demostración? Acá vamos a invitar a Rudy a que pase con nosotros y nos van a demostrar cómo se hace. Gracias. No te conozco. Just come with me. ¡Suéltame! ¡No! Así de sencillo, señores. Tienen una demostración y van a hacer otra. Sí. ¿Sí? Ok. No, 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 no. ¡Wow! Bueno, muy importante que sepamos cómo defendernos tú. Básicamente lo demostraste acá de una manera muy sencilla. Y noto que la voz es muy importante, los gritos. Sí, nosotros creemos que el golpe es más fuerte y significante con el grito. Está usando la voz, que es la parte más poderosa de su cuerpo. También alerta a las personas a su alrededor que necesita ayuda y empiezan a grabar la información que necesitas para buscar la ayuda. Ok, excelente. Bueno, invitamos a todos ustedes, si desean más información, que entren a la página de internet que está apareciendo en sus pantallas. Muy importante mencionar también que ofrecen becas. Sí. Ok, becas hay disponibles. Si usted desea más información, no dude en comunicarse con Impact Bay Area Self-Defense en la ciudad de Oakland. Dani, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ay, cómo vieron esa demostración que nos dieron. Pero bueno, muchas gracias a ellos por toda esta información. Recuerde, usted puede comunicarse directamente con ellos a través de la página apareciendo en su pantalla. Muy importante, ellos tienen becas, así que si desea más información al respecto, comuníquese con ellos. Nos vamos a ir a una pausa. No se nos vaya, que ya regresamos. Al día es presentado por Productos Marca El Mexicano. Día tras día, tradición que continúa.